La información de su fallecimiento fue confirmada por el máximo tribunal bonaerense que él había presidido en tres oportunidades, durante los períodos 2004 sobre 2005, 2021 sobre 2013 y 2019 sobre 2020, y del que a principios de abril, varias organizaciones lamentaron su fallecimiento. Entre ellas, de la chariera su currículum da cuenta de una extensa trayectoria. Fue también director de apremios del Ministerio de Economía, director de asesoría legislativa, de la Subsecretaría de Justicia, subjefe del Servicio Correccional, secretario de Seguridad, y presidente del Consejo de la Magistratura y de la Junta Electoral Provincial, en el ámbito de la justicia se desempeñó como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata y presidente de la Cámara Segunda de Apelación en lo civil y comercial del Departamento Judicial de la Plata. Entre noviembre de 1994 y octubre de 1996 fue procurador general de la Suprema Corte de Justicia, en 1997, cuando el gobernador era Eduardo Dujalde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!